Es tiempo de mirar hacia adelante. De reimaginar el presente y futuro. Es hora de explorar, debatir y sorprenderse. La Semana de Conocimiento Academia BID es un espacio único para interactuar con conocimiento de vanguardia, práctico y relevante. Construye nuevas redes, encuentra nuevas oportunidades y conéctate con el conocimiento que está marcando el futuro de la región.